Música Yo uso una bomba de instrucción Backstar 40. El depósito dental con el cual yo trabajo me ofreció esta opción y se me hizo muy agradable y cumplía con todas mis necesidades para mi consultorio. Este equipo es nuevo, tengo como un año cuatro meses, pero antes de este tengo también una anterior de la misma marca que la tengo también conectada como un backup de la primera. Estoy muy contenta porque en realidad no hace ruido, jamás me ha fallado, es muy efectiva, creo que no consume mucha luz porque no se nota y está prendida prácticamente todo el día. Tengo conectado todos mis tres aspiradores a ello y todo funciona perfecto. Creo que los ruidos en el consultorio dental generan mucho estrés en los pacientes, entonces mientras más pacífico y ameno, agradable sea tu ambiente, ellos van a estar también más tranquilos en su consultorio dental. Bueno, al tener efectividad en los aparatos y tecnología que tú manejes, obviamente, le das al paciente un mejor servicio y economizas tus tiempos, aumentas tus funciones y tu efectividad, es fantástica. Cuando yo compré, sí se comunicaron conmigo para preguntarme, teníamos una duda de cuántos metros que íbamos a tener del aparato de la bomba a la unidad dental. También estuvieron muy interesados en saber si la bomba iba a estar en una posición inferior o superior al nivel de mi piso. Todo esto lo documentaron y aparte me mandaron un escrito diciendo que estaba yo muy inferior todavía al nivel de metros que yo podía usar. Entonces eso me dio todavía más tranquilidad, que se preocuparan técnicamente en todo lo que yo necesitaba acomodar, acondicionar para su buen uso. Pues es magnífica, nunca he tenido problemas, pero cuando llego a tener alguna duda o enseguida hablo y ese mismo día vienen y me la resuelven. O sea, nunca he tenido que cancelar un paciente por falta de atención de mi depósito dental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!